¿Cómo están queridos papitos antunesinos? ¿Cómo están queridos alumnos? En esta oportunidad estamos con el curso de geometría y vamos a ver el tema de derecha e izquierda. Empecemos. Muy bien, ahora mismo en algún lugar del mundo una mamita le dice, ah, la ve por el camino de la derecha y Anita le dice, por aquí mami, no, por la otra la derecha. Muy bien, muchas veces nos confundimos cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Entonces, ahora vamos a averiguar cuál es nuestra derecha y cuál es nuestra izquierda. Aquí tenemos a un niño que nos está mirando. Ese niño te está mirando. Pero tenemos otro niño que no te está mirando a ti sino que está de espalda. Muy bien. Nuestro cuerpo humano tiene dos ojos, dos orejas, dos brazos y dos piernas y también dos pies. Vamos a dividir nuestro cuerpo de una forma simétrica de tal manera que en los dos lados haya un brazo, una pierna, un ojo, una oreja y una ceja. Entonces, hacemos una línea imaginaria y quedaría así. Muy bien. Entonces, va a quedar dividido nuestro cuerpo en dos partes. Esta parte de acá será nuestro lado derecho. Cuando tú estás mirando tu computadora, el lado izquierdo, el lado izquierdo va a ser este lado. Y si tú miras tu computadora, el lado izquierdo será este lado de acá. ¿Vamos entendiendo un poquito? ¿Vamos entendiendo un poquito? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos a estos amigos que se han encontrado y se están saludando. Bueno, ellos están mirando frente a frente. ¿Con qué manos se estarán saludando? ¿Las dos son diferentes o son iguales? Muy bien. ¿Con qué manos se están saludando? Con la derecha. Nótese que la derecha de la persona de color rojo es esta de acá y la derecha del amarillo es la contraria. Porque se están mirando frente a frente. Veamos otra situación de los mismos amigos. Bien, ellos se han vuelto a encontrar, pero en esta oportunidad. ¿Con qué manos se estarán saludando? Observen bien. Con la izquierda. Muy bien. La mano izquierda de la persona amarilla es esta de acá y la mano izquierda del rojo es la de acá. Son las contrarias. ¿Por qué? Porque se están mirando frente a frente. Muy bien. Para hacer más fácil nuestra tarea, hemos dibujado y hemos pintado un niño y el lado rojo va a ser la derecha y el lado azul va a ser la izquierda. Igual, si mi niño está de espalda, el lado azul está casi pegadito, ¿verdad? Es la izquierda y el lado rojo, la derecha. Bien, empecemos. Tenemos una sala. Hay muchos objetos. Y hay un niño que está señalando el televisor. ¿Con qué mano estará señalando el televisor? Analicemos. Con la derecha. Muy bien. Entonces, todas las cosas que están aquí están a la derecha del niño. Vamos a ver qué cosas hay a la derecha. Hay un armario, un banquito y una pelota. ¿Cuántas cosas están al lado derecho del niño? Tres cosas. Muy bien. Fácil, ¿verdad, alumnos? Sigamos. Tenemos la misma sala y el niño en esta oportunidad está señalando con otra mano el televisor. ¿Con qué mano estará señalando? Con la izquierda. Muy bien. Perfecto. Y entonces, todo lo que esté a este lado es el lado izquierdo del niño. Vamos a ver qué cosas hay al lado izquierdo del niño. Hay una ventana, una maceta y un gatito. ¿Cuántas cosas hay al lado izquierdo del niño? Tres cosas. Perfecto. Ahora miremos otra situación. Muy bien. Muy bien. Hay un escenario. ¿Qué irá a pasar? Oh, un niño parece que va a cantar. Y este niño quiere coger el micro. ¿Con qué mano? ¿Con qué mano le va a coger? Con la derecha. Con la derecha. Muy bien. Y entonces, todo lo que está aquí está al lado derecho del niño. Miren que el niño ya no está de espaldas. El niño está de frente. Muy bien. Vamos a ver qué cosas están al lado derecho del niño. Una guitarra y un micro. ¿Cuántos objetos están al lado derecho del niño? Dos objetos. Perfecto. Muy bien. Ahora, sigamos con la misma situación. Pero el niño ya no cogerá el micro, sino que ahora querrá coger la guitarra. ¿Qué mano está utilizando el niño para coger la guitarra? La mano izquierda. Entonces, todo lo que está aquí está al lado izquierdo del niño. Miren que el niño nos está mirando. Muy bien. Vamos a contar qué objetos están al lado izquierdo del niño. Hay una guitarra y un parlante. ¿Cuántos objetos hay al lado izquierdo del niño? Dos objetos. Perfecto, alumnos. Ahora vamos a practicar. Tenemos una hoja con muchas flechas. Y vamos a encerrar las flechas que están señalando a la derecha. Para ello, vamos a poner nuestras manitos. La azul será a la izquierda y la roja será a la derecha. Dice que vamos a encerrar las que están señalando a la derecha. Entonces, ¿a qué mano tengo que fijarme que me estén señalando? A la mano roja que es la derecha. Todas las flechitas tienen que estar mirando acá. Y empecemos. Acá hay una. Acá hay otra. Otra más. Una más. Y una más. Vamos a contar cuántas hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas flechas están señalando a la derecha? Cinco flechas. Perfecto, alumno. Ahora, sigamos con otra práctica. Tenemos la misma hojita. Pero en esta oportunidad dice que tenemos que encerrar los que están señalando hacia la izquierda. Ponemos nuevamente nuestras manitos. ¿Y la izquierda qué color es? Azul. ¿Y la derecha? Rojo. Entonces, nos pide que señalemos, que encerremos lo que están señalando a la izquierda. ¿Quiénes serán? A ver, busquemos quién señala esta mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cuántas flechas están mirando mi mano izquierda? Siete flechas. Perfecto, alumnos. Sigamos. Bien, ahora tenemos otra hoja de aplicación. Y acá hay muchas ballenas. Dice que vamos a marcar con X las ballenas que nadan hacia la derecha. Ponemos nuevamente nuestras manitos y la mano izquierda será la azul y la mano derecha será la roja. Tenemos que marcar todas las que nadan hacia la derecha. O sea, todas las que nadan hacia esta mano. Empecemos. A ver, contamos. Una, dos, tres y cuatro ballenitas están nadando hacia la derecha. Muy bien. Ahora sigamos con la siguiente hoja. Dice que vamos a marcar los autos que van hacia la izquierda. Y nuevamente ponemos nuestras manitos. La azul será la izquierda y la roja la derecha. Y vamos a marcar todos los carritos que van hacia nuestra mano izquierda, que es la mano de color azul. A ver, contemos cuántos van hacia la izquierda. Uno, dos, tres y cuatro autos van hacia el lado izquierdo. Perfecto, alumno. Espero que me haya dejado entender. Ahora vamos a desarrollar nuestra página 143 del libro de geometría. Y acá presenta una situación. Es una adivinanza. Dice, adivina, adivinador. ¿Cuál de las dos tortugas es Niki y cuál es Luchita? Muy bien. Primero vamos a poner nuestras manitos. Ya sabemos que la mano azul es la izquierda y la mano roja la derecha. Dice ahí, Niki es rápido. ¿Las tortugas serán rápidas? No, ¿verdad? Luchita es veloz. ¿Las tortugas serán veloces? No, Niki va hacia la izquierda. Oh, sí. Una está caminando para un lado y otra para el otro. Dice que Niki va hacia la izquierda. ¿Quién es Niki entonces? Esta tortuguita. Muy bien. Luchita siempre mira al frente. ¿Alguna no se está mirando? No, no es cierto. Entonces dice, ahora pinta el caparazón de Luchita. Muy bien. Bien, más o menos me ha quedado pintadito así. Y luego dice, encierra la flecha que corresponde hacia dónde va Luchita. Vamos a encerrar la flecha. ¿Hacia dónde va Luchita? Hacia el lado izquierdo. Perfecto alumnos. Ahora vamos a desarrollar la página 144 de nuestro libro de geometría. Y nuevamente ponemos nuestras manitos. Y la consigna dice así, colorea todo menos la mariposa que va hacia la izquierda. Entonces veamos qué mariposa va hacia la izquierda. La izquierda es mi mano azul. ¿Esta irá a la izquierda? ¿Esta será mariposa? No, es abeja. Y esta también es una abeja. ¿Esta será mariposa? ¿Irá hacia la izquierda? No, ¿verdad? Está yendo a la derecha. ¿Esta mariposa? ¿Hasta dónde está yendo? Hacia la izquierda. Está mirando mi mano izquierda. Y la vamos a pintar. Bueno, ya en el libro ya viene pintadita. Y entonces se ha coloreado todo. Menos la mariposa que va a la izquierda. Muy bien alumnos. Espero me haya dejado entender. Y ahora con ayuda de su papito van a desarrollar la página 145, 146 y 147 del libro de geometría. Muchas gracias por su atención. Y les invito a ver los siguientes enlaces en el YouTube para que jueguen y practiquen y canten lo que es la derecha y la izquierda. Nos vemos.